Con el video musical de su segundo sencillo diferente dedicado a las mujeres luchadoras, la reconocida tía del cantante colombiano Maluma, Judy Arias, se abre paso como una nueva intérprete del género urbano. Es innegable que la música corre por las venas de la familia Maluma y así ha quedado demostrado con el lanzamiento de Judy Arias como la nueva mujer exponente del género urbano. ¿Le seguirá los pasos a su sobrino? Es la pregunta que se hace en algunos de los seguidores del Pretty Boy, quienes le tienen aprecio a su tía materna pues en las redes dejan ver que comparten mucho tiempo. Asimismo en el videoclip de esta canción la nueva cantante que es maestra de yoga y modelo deja ver su escultura, figura y trabajado cuerpo, sobre todo resaltando sus tonificadas piernas. El primer sencillo lanzado hace varias semanas en Sin Problema y espera seguir abriéndose paso como una de las caras femeninas más frescas en el género urbano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!